Decenas de feligreses rezaron por Nassón Joaquín García, desde la sede principal de la Iglesia La Luz del Mundo, en Guadalajara, Jalisco, en este día en que el pastor enfrenta la justicia, acusado de abuso sexual. Estamos confiados en Dios, se siente una paz aquí, se siente una esperanza y alegría. Israel ha sido integrante de esa iglesia más de 20 años, y aseguró que ha seguido paso a paso el proceso penal de Nassó, y que eso no cambia su postura frente al apóstol de Jesucristo, como le llaman a Joaquín García. Nosotros le conocemos, sabemos quién es él, y su inocencia y su honorabilidad no está en tela de duda. Acusado de tres cargos relacionados con abuso y tráfico de menores, producción y distribución de pornografía infantil, así como violación y extorsión, Nassó aceptó su culpabilidad el viernes pasado, y tras lograr un acuerdo, hoy fue sentenciado a más de 16 años de prisión. Se no merecen perdón de Dios. Para otros, Nassó es un monstruo que merece un castigo ejemplar. No les alcanza la vida para pagar todo lo que han hecho, y más que son niños inocentes, ellos qué culpa tienen. La Luz del Mundo es la iglesia evangélica más grande de México, donde cuenta con casi dos millones de fieles, y de acuerdo con sus voceros, a pesar de los escándalos de Nassó, no ha perdido seguidores. Y aunque sus integrantes lo siguen adorando, Nassón Joaquín García ya destruyó la vida de sus víctimas. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.